Por lo regular en todos los juegos hay un personaje o varios que uno los ve y como que algo no cuadra Es como que ese personaje está muy fuerte pero no sabes muy bien por qué Y normalmente se produce cuando es un personaje que es medio ambiguo Que sabes bien que hace al ver su moveset pero en el momento en el que lo juegan y ves como se debe usar Ahí es donde dices mmm no señor esto como que está mal hecho Pero como te das cuenta que deberías tener en la mente para que sepas que un personaje está mal hecho o mal diseñado Aquí te daré unos consejitos para que puedas identificarlo y más que nada lo más clave es cómo hay que jugar el personaje Hice una serie de videos hace meses en donde les explicaba los arquetipos de los videojuegos de pelea Aunque me hacen falta algunos, tenemos pues los shotos, los grapplers, los on-airs, los rushdown, etc Esto no es información que nos sirva como mucha gente ha dicho aquí en los comentarios no señor Al saber qué tipo de personaje estás usando te va a marcar el camino de cómo deberías usarlo a lo largo del tiempo Para explotar sus habilidades, para saber qué debes hacer con él y también para conocer sus debilidades Porque así como en el mundo hay elementos como el agua, el fuego y la tierra que se contrarrestan todos En el fighting hay arquetipos que son más fuertes o más débiles contra otros Pero a su vez esto también te dará la pauta para saber cuándo un personaje de entrada es muy bueno en un juego nuevo O qué personaje tiende a ser malo o qué personaje está mal hecho Como es el caso del video de hoy Voy a mostrarles un personaje bien hecho Que puede ser roto porque el juego en sí mismo esté roto O porque haya una mecánica que de verdad rompa todo Pero por lo general, este muñeco responde plenamente a lo que pide el título Y a lo que pide su arquetipo Y es Kiyo Kusanagi Este muñeco nació como un shoto Tenía poder por abajo, shoryuken Un poder que no era un tatsu Eso era básicamente su versión del input Y un super El tipo si bien tenía buenos golpes normales No tenía nada que otro personaje de otro arquetipo si tuviera Por ejemplo Kiyo no tiene agarres Por lo que no podría ser un grappler No tiene un proyectil y un antiario super fuertes Por lo que tampoco podría ser un sonero Puede sonear, pero pues no es su fuerte Ya que es fácil salirse de eso en manos de un personaje que no tenga esas cualidades Por lo que el tipo era buen personaje Únicamente por mecánicas puras y duras que ya tenía KOF 94 Que se aplicaban a todos Solo que pues un par como Terry eran personajes pues demasiado fuertes Después pasó a ser un personaje que si bien mantenía la esencia de un shoto Ya no tenía proyectil, se lo cambiaron por unas recas Y pasó a ser un rushero Donde te rompe a punta de mixiarte con golpes por todas partes Con un cross up fuertísimo y un daño espectacular con algunas entradas Seguía siendo bueno, pero respondía a la idea del diseño de ese personaje Ahora, ¿Qué muñeco estaría mal hecho porque su jugabilidad esté mal hecha Y no porque el juego lo carree? Porque para poner un ejemplo de cuando un juego te carrea Skoff 97 y Chang El gordo es roto porque el juego lo carrea con su falta de animaciones de agarre Pero el personaje no está tan fuerte en otras entregas En 98 es bueno, pero no es top Bien, con eso sobre la mesa, ¿A dónde nos tenemos que ir? Pues ahí está Street Fighter 3 Y darle la bienvenida a todos a Makoto Quizá el personaje peor hecho de toda la saga Street Fighter Y básicamente porque es una muñeca que no se entiende bien ¿Qué querían hacer aquí? Makoto es ese personaje que uno al verlo Lo último que se imagina es que sea un grappler O personaje de agarre Sí, es un grappler Pero no porque la hayan pensado para ser un personaje de agarre No señor, no se mientan a sí mismos los fans de Makoto Este personaje quedó así porque es el único grappler que yo recuerde Que si te agarra te puedes tunear y matar de una sola entrada Es decir, vamos a poner un ejemplo de un personaje que quite mucho y sea grappler Potenkim en Strife Una de las cosas por las que siempre la gente se quejó de Poten Es que no solo el daño de este juego es excesivo Sino porque el tipo te pega un agarre y te destroza O sea, el muñeco este era tenerlo cerca y ponte a rezar que no te agarre Ya que él es un grappler de toda la vida Como lo fue Zangief en Street Fighter 2 ¿Cómo se juega un personaje lento con mucho daño de agarres? Es decir, un grappler de toda la vida La idea es acercarte al rival y ponerlo a adivinar Si le vas a pegar un golpe Si lo vas a agarrar Si lo vas a amagar Si le vas a hacer lo que sea, etc La idea del grappler es eso Por esa misma razón un 360 quita tanto Porque el tipo tiene que hacer todo el gasto de la pelea en ir a buscar el agarre Son temibles teniéndolos al lado Pero de lejitos son humanos Por eso los personajes soneros los complican tanto Eso es un grappler bien hecho Que quite mucho si entra Pero su movilidad es limitada Ahora, Makoto no tiene esa desventaja de la movilidad No solo porque en este juego se pueda ampliar el rango de un agarre con un cara Sino porque tiene todo lo que un grappler normalmente no tiene Velocidad con el dash Porque es larguísimo Abarca muchísimo terreno Y de paso es súper rápida Fueños normales Combinables con golpes EX Y de paso bastante seguros Porque muchas veces tiene frame traps temibles Y de paso una capacidad de Ruchoe Confirme que hasta personajes Como el mismo Kyo Kusanagi en Kof envidiaría Porque no tiene que trabajar tanto para destruir a alguien Simplemente amaga Te hace un cara grab o cara throw O sea un agarre pero con más rango Y si tiene el super Básicamente te liquidó Porque te hace el doble Fukiage Y te llamabas Marta ¿Por qué está mal hecho? Sencillo Este personaje se notaba que estaba hecho para hacer un rushdown Es decir Un personaje para presionar y mixear Y no para hacer un grappler Es tan buena Makoto en ese segundo ítem Que si la comparamos con Hugo Que es el personaje grappler de Street Fighter 3 Vemos que es mucho mejor grappler Sin poseer las desventajas de Hugo Porque por ejemplo El super del grandote Quita una inmensidad Pero para que el tipo te logre entrar Tiene que estar trabajando muy duro la pelea Parrear Leer al otro Normalear muy bien con los golpes Manejar buen footsie En muchos casos tirar cosas como red parry Si se equivoca se entrega Y aún así No logra quitar tanto Como si Makoto si te agarra Ella simplemente te puede hacer un golpe para amagar Y de pronto dash Y es tan supremamente veloz Que te pone en la situación 50-50 de un grappler Donde puede ser ataque abajo y golpe y ex para tumbarte O agarre y combo con super Y de paso si te encierra No es como contra Sangif Que te tiene que estar presionando fuerte y amagando Para poder sacar daño Sino que la tipa tiene tan buenos normales Que si te salta y te manda esta patada Te encierra fácil Y solo con eso Y si lo mezcla con todo lo demás que tiene Hace que el personaje sea rushdown Pero de una forma terrorífica Pero a su vez También sea un grappler temible Porque es incluso más peligrosa que el mismo Hugo Cuando te encierra Esto es lo que pasa cuando un personaje queda mal hecho Y hay otro que comparte esas mismas características que ella Pero no es tan efectivo Siendo en teoría del mismo arquetipo Hay casos aislados en otros juegos Como por ejemplo Kevin en Garou Este personaje tiene la característica De que es de los poquitos Que tiene un agarre casi igual de largo que el de Tizok Que es el grappler Con la diferencia de que tiene mejores normales Y mucho más rápido para dashear Si bien Kevin es un tipo de personaje distinto Es un ejemplo de cuando algo que debería estar en otro lugar Queda donde no es Y es porque piensa en un personaje de una forma Y al ver como se juega Está como del lado contrario A donde lo diseñaron Makoto es la fiel prueba De que muchas veces un mal diseño de personaje Puede ser el desencadenante Para cosas mucho peores Que una mecánica mal implementada Porque a Makoto hay que nerfearla bastante Para que sea mala O para que sea mid Hay que quitarle un montón de cosas Que venían por default Porque efectivamente Les quedó mal hecho al personaje Y muchas veces estoy seguro Que ustedes vieron un muñeco Y dijeron Pero si este personaje No está pensado para hacer eso Y entonces ¿Por qué es mejor que otro Que si está pensado para eso? Entonces la clave para saber Que algo está mal hecho Es que se fijen bien En los movimientos De cómo un personaje se juega Si de casualidad Es un no sé Personaje Shoto Tipo Ryu Y resulta ser mejor sonero Que Gael O que Dalsim O que cualquiera De esos personajes Que son para sonar Entonces tenemos un problema Ya sea de rotura en sí misma O de mal diseño del personaje Y por lo regular Cuando esas cosas pasan Es porque el que quedó mal Fue el personaje Y no el juego Y si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse para más placer Compártanme para que más gente lo vea Yo soy Julián Y nos veremos En un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!